San Clemente I, Papa y Mártir. De los inmediatos sucesores de San Pedro en la Cátedra de Roma, el tercero, llamado Clemente, escribe San Ireneo hacia el 180, había visto a los apóstoles y conversado con ellos, había escuchado el sonido mismo de su predicación y había visto su tradición ante sus propios ojos. No es la única noticia que San Ireneo nos da del Papa Clemente, en efecto, por él sabemos que el Papa Clemente es el autor de la importante carta de la iglesia de Roma a la de Corinto. Otras fuentes menos seguras le atribuyen al santo pontífice otros escritos, entre los cuales una carta sobre la virginidad y hasta una improbable novela autobiográfica, obras obviamente apócrifas, pero que demuestran la clara luz con que fueron iluminados sus nueve años de pontificado, del 88 al 97. Se ha dicho que su carta a los Corintios es la epifanía del primado romano, porque este primer documento papal, prototipo de todas las cartas encíclicas que se escribirán en el transcurso de los siglos, afirma la autoridad del sucesor de San Pedro, obispo de Roma, sobre las otras iglesias de origen apostólico. La carta, escrita entre los años 93 y 97, mientras vivía todavía el apóstol San Juan, está dirigida a la iglesia de Corinto, dividida por un sisma interno, porque un grupo de fieles negaba la legítima autoridad de los presbíteros. El papa Clemente escribía, no procuraréis alegría y júbilo, si sometidos a las amonestaciones que os hemos escrito con la gracia del Espíritu Santo, cortaréis la lícita pasión de la envidia. Con este primer acto de magisterio, San Clemente dejó la única importante huella de su vida. No es seguro, en efecto, que el Clemente, que San Pablo cita en la carta a los filipenses, sea el futuro sucesor de San Pedro. Y no es seguro tampoco que este sea el mártir Tito Flavio Clemente, porque escritores como Ireneo, Eusebio y Jerónimo, y del resto el mismo oficio litúrgico del santo, ignoran el martirio del papa Clemente, de quien la fantasía popular ha tejido la trama de un inverosímil leyenda. San Clemente, por haber convertido a Teodora, esposa y un influyente oficial del emperador de Nerva, habría caído en su feroz venganza, acusado de hechicería y de seducción y desterrado en una isla. Fue obligado a cargar barriles de agua, entonces habría hecho brotar un río con el primer golpe de pala. Por esto los paganos, al darse cuenta que era mucho más que un hechicero, le amarraron un ancla al cuello y lo echaron al mar, pero éste se retiró para que los cristianos pudieran rescatar el cuerpo del mártir y venerarlo. Dios los bendiga.